El planeta Tierra sirve para vivir, para respirar y muchas cosas más. Este planeta donde estamos nosotros ahora se llama el planeta Tierra y que es verde, azul y marrón. Un día están súper cerca el sol y otro día están a la otra punta. Hay gente que también va a Marte, pero a Venus y Mercurio y eso no suelen ir. Es un círculo, una esfera. Algunos albergan vida como el nuestro. Donde hay muchas personas y en unos planetas no. También hay otros planetas como Saturno, Uranio y Plutón. La gente, no sé cómo, pues tira carros a los ríos, ensucia la naturaleza. Entre las fábricas, la gasolina y el plástico que tira la gente al mar. Creo que en Marte hay setas. En vez de usar el coche o puedes ir en autobús o en bicicleta o algo así para no contaminar. En Marte han encontrado unos minis microbios que son súper minis que hay que verlos con un microscópico. Yo conozco unos youtubers muy buenos que siempre que van de paseo se cogen unos guantes, una bolsa de basura y toda la basura que vean la recogen. Si hubieran alienígenas yo me los imagino como... Yo me los he imaginado así pequeñitos, no sé, verdes, rojos, con un ojo. Muy chulo. Muy chulo. Yo me los imagino de colores... Y que sean amables, porque si empieza a pegarte el alien, pues tú te vas a asustar. Entonces... Y yo prefiero que tampoco nos invadan. Hombre, ya. Una especie de asteroide gigante. Yo creo que no hay vida extraterrestre porque yo creo que es una leyenda. Que salen solo en las películas y en eso. Mercurio, Venus, Copicera y Marte, Saturno, Urano, Lemicuno y Plutón, 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 Plutón. Las estrellas en realidad son subles. No usar mucho plástico y no tirar los objetos al suelo. Y reciclar. Sí, está un poco contaminado. Un poco bastante. Hay que ayudar al medioambiente. Sí. Plutón ya no es un planeta. Es un planeta olvidado. Es un planeta. Uno de los planetas olvidados. Es un planeta, pero ahora ya no está en el Sistema Solar. Los astronautas van ahí para ver si es seguro y si su planeta está muy contaminado o si alguna vez se tienen que cambiar de planeta. En Marte se está buscando también vida por si en la Tierra también se acaba. Sí que tiene que haber vida, pero quizás no coincidimos en el tiempo. Serían igual que nosotros, solo que no llevarían ropa, zapatos. Y si el planeta más grande de nuestro sistema solar, que no me acuerdo cómo se llama, le viste una mancha roja, a lo mejor es Marte, que se ha chocado. Son asteroides juntos que se chocan o estrellas o lo que sea y se forma un planeta como la Tierra. Le cayó un meteorito y le hizo más pequeño. Se tendría de llamar agua en vez de Tierra, porque tiene más agua que Tierra. La Tierra está flotando en el agua. Han puesto en unos anuncios, que yo no me lo creo la verdad, que se va a destruir si seguimos contaminando un montón. Sería bastante solo ver vida en otros planetas, porque así vamos sus costumbres, a ver si coinciden buenas nuestras. Si todos los días estuviésemos cazando un montón de animales, pues al final nos vamos a quedar sin animales y cuando queramos cazar no va a haber. Se desconoce hasta lo grande que es el universo, entonces, ¿por qué no tiene que haber otra vida? Para que un planeta tenga vida necesita agua, tierra y oxígeno. En la Tierra hace un frío que te mueres en algunas partes, pues imagínate en Urano o en Neptuno, madre mía. Ahora mismo también lo veo como muy contaminado con todos los plásticos y sabiendo también que hay islas en el mar de plástico. Antes Marte tuvo vida. El planeta que más borrascas hay es Venus. Que está en una situación preocupante y que hay que actuar. La Tierra tiene un gemelo y es la Luna. La Tierra va a sufrir como un problema que dentro de cinco años ya no se va a poder solucionar. En vez de bañarte puedes darte una ducha, que gastas menos agua, luego también reciclar es una opción. El planeta se puede destruir por la lluvia ácida o el efecto hibernáculo. Y entonces nosotros no sabríamos dónde vivir, simplemente pues... O desea otros planetas y sobrevivir como podamos. Planeta. Que impactan. De muchas cosas, rocas que impactan y se hace la Luna. Si el Sol no estuviera, la Tierra no podría estar. Si sin el agua la Tierra no podría estar. Una cosa que dentro hay un mundo con personas. Cosas, Cristinas. El agua ya lo he hecho. Pues el aire. No podríamos respirar y nos moriríamos. Ope, qué lista es esta tía. Están buscando otro planeta para poder vivir en él. Por si acaso algún día le pasará algo a la Tierra. Es como un círculo que ahí vive personas. Que a Plutón le eliminaron porque era muy pequeño. El planeta redondo lleva mucho azul porque hubo una inundación en Valencia. Tiene que ser muy grande. Plutón se consideraba un planeta, pero ahora ya se considera como planeta enano. Pero también me gusta mucho todo lo que hemos creado porque esto de cero, yo no me la imagino de cero como si la no cubría hacer la tele en las tiendas. Es para venir.